¿Quién es ese? Le llaman el hispano, señor. Quiero conocerle. Sí, señor. ¡Al frente, guardia pretoriana! Tirad las armas. Gladiador, el emperador quiere conocerte. Yo sirvo al emperador. En pie. En pie. En pie. Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? ¿Tendrás un nombre? Mi nombre es gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo máximo décimo meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza, en esta vida o en la otra. ¡Armas! ¡No les matéis! ¡Merecen vivir! ¡A tu saludo, gobernadores, guardiadores! ¡No amarecen la muerte! ¡No! 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 ¡Vida! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Envailada de espadas! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!